A ver, voy a ser muy rápido y muy conciso. Este vídeo va a ser muy breve. Bien, lo cuelgo simplemente por una sencilla razón. Porque en el vídeo anterior, como ya relato en la descripción del vídeo, si os molestáis en leer, en la que digo que el mensaje navideño del rey, que es todo un montón de mentiras, pues, si os habéis molestado en leer la descripción del vídeo, digo que a los pocos días de colgarlo, 3-4 días, ahora no me acuerdo exactamente cuándo lo colgué, si lo colgué el día 28 o 29, bueno, miradlo vosotros si queréis, pero en fin, a los 3 o 4 días he sufrido una agresión en un bar de mi ciudad. Una agresión que además, muy sospechosa, que parece que estaba todo completamente organizado. Yo como padezco de problemas de salud mental, sospecho que han tratado de hacerme un montaje para quedar como el malo de la película, como loco, como tal, y represaliarme de esa forma por decir verdades como puños en el vídeo anterior. Mirad, en el caso de Franklin, de Pedrastia, en Estados Unidos, en el que estaba involucrado Larry King, y infinidad, cientos de republicanos de Estados Unidos, corren listas por ahí con miles de nombres de republicanos, sí, sí, el que sepa inglés que busque, listas de pedófilos republicanos, salen listas con miles de nombres. Pero en fin, a lo que vamos, había un círculo que había montado Larry King en el cual se corrompía a políticos republicanos y a grandes financieros y banqueros y elementos de grandes corporaciones mediante orgías de sexo y drogas. Pero con una cualidad que el sexo era con niños o niñas, según las apetencias del personal. Podéis buscar y ver que no me estoy inventando nada. Caso Franklin o caso Larry King. Pedrastia. Me metéis en el buscador y os saldrán los correos. Os saldrán, vamos. Aquí mismo en YouTube hay un vídeo colgado sobre el tema. Bien, pues había uno de los periodos, uno de los que están investigando el caso, que es un abogado norteamericano, empezó por intentar recabar los testimonios de los que habían sido víctimas, que cuando llegaron a la mayoría de edad denunciaron los hechos y fueron desacreditados brutalmente. Y la CIA y el FBI se involucraron para que no se pudiera investigar absolutamente nada. Porque los casos de las orgías de sexo y niños tocaban a las élites políticas de los republicanos, a las más altas instancias. ¿Me entendéis? No me estoy inventando nada. Podéis buscar información y veréis que coincide con lo que estoy diciendo. Y empezó, cuando empezó a tratar de reivindicar a las víctimas de la desacreditación a la que habían sido objeto al denunciar los hechos, por cierto, procedían todos de un colegio de católicos. ¡Qué casualidad, no! Siempre los asquerosos y repugnantes católicos, y con perdón, no me refiero al que cree y es honesto, sino a las jerarquías eclesiásticas, estos repugnantes bichos siempre metidos en estos rollos. Donde haya pederastia hay un católico. Bien, un orfanato católico, por así decirlo, suministraba a los niños, o niñas, según el caso. Y, bueno, pues, a lo que vamos. Cuando este abogado empieza a investigar y a meter las narices, empieza a recibir amenazas de la CIA, que él identifica como de la CIA y del FBI, o elementos afines, de muerte para él y para sus hijos. Sí, sí, no... El mundo es así. No es un mundo de realiza y gominola, como digo en el vídeo anterior. El que no quiera ver las cosas y quiere ver que todo es, como lo pintan los telediarios, yo he dejado de ver los telediarios. No veo ni uno. Porque ya sé que son todo... El que no es pura propaganda, es pura basura fascista. Y, desde luego, desinformación total y completa. Yo, cuando me quiero informar, busco fuentes de información vía internet. Y me leo igual varios periódicos distintos. ¡Distintos! Para poder hacerme una visión de conjunto lo más crítica y completa posible. Bueno, pues... Este recibió amenazas y entonces acudió a un amigo que dio la casualidad de que era exagente de la compañía, de la CIA. Y le dijo, mira, ten mucho cuidado, el amigo. El que había sido exagente ya retirado de la CIA. Ten mucho cuidado, porque él sabía cómo funcionó la CIA y los servicios secretos. Ten mucho cuidado, porque cuando dices una verdad, aunque no la puedas demostrar, la reacción desde las altas instancias suele ser muy violenta. Porque infundes miedo a que puedas ser creído. Cuando dices algo que es cierto, de normal hay una relación muy violenta que puede llegar incluso al asesinato. Léase, si intervienen los servicios secretos, suicidios fingidos, asaltos en la calle, intentos de robo que acaban mal, cualquier accidente de tráfico, cualquier apaño de esos. O simplemente un asesinato y hacer desaparecer el fiambre, según sean los casos. Pero si dices algo que ellos saben que no es cierto, generalmente ni se molestan en responder. No hay respuesta ninguna. Y yo, después de colgar el vídeo sobre el mensaje navideño del rey y todas sus mentiras, de ese bastardo, os voy a decir, voy a añadir ahora algo más, después de haber sido aburrido brutalmente en un bar, en el que estaba tomando un pincho, y me estornudó un cerdo de... no sé si es el dueño o el responsable del bar encima del pincho, y le llamé la atención, le dije, ¿pero te das cuenta de lo que has hecho? Y me salta, me he puesto la mano en frente de la boca, o sea, hace más como riéndose, y le dije que era una embarranada lo que había hecho, y tuve una agresión brutal, y además a traición, como suelen ser estos cobardes, en multitud y a traición. Bien, no voy a decir nada más. Que yo sé que ha sido por el vídeo anterior del rey. Ahora, como padezco de problemas de salud mental, tratarán de represaliarme utilizando esos medios. ¿Pero por qué? Porque no pueden venir directamente a por mí. Porque he dicho un montón de verdades. El rey es un chorizo. Lo único que ha hecho Urdangarín es hacer lo que ha visto en su majestad, Juanito, alias el chorizo y el ladrón. Alias el asesino de su propio hermano. Alias el asesino de los Gal. La auténtica X. O podemos dejar la X a Felipe González, pero la Y y la Z a Juan Carlos. Mirad, yo con respecto al tema de las niñas de Alcácer, me ratifico. El gran encubridor del crimen de las niñas de Alcácer es Juan Carlos I, rey de España. ¿Me entendéis? Y aquí yo me mojo con nombres y apellidos. ¿Quién era el jefe en ese momento de los servicios secretos al que le llamaban? Le llegaron a llamar el manporrero del rey por buscarle carne fresca y resolverle todos los problemas de bragueta. Manglano. ¿Quién puso a Manglano como jefe de los servicios secretos? El rey después del 23F para que lo tuviera en primera instancia informado a él y solo a él. Y a Felipe González en todo caso de segundón. Lo que pasa que luego los sociatas se acostumbraron enseguida porque salieron del culo de la CIA, fueron refundados con dinero de la CIA para que no lo sepa, se acostumbraron enseguida al sistema y al modelo de vivir a través del clientelismo y la corrupción. Y a su vez se dejaron corromper y corrompieron. Y entonces yo saco la conclusión de que hubo una lucha interna entre el rey y los sociatas y sobre todo Felipe González alias Isidoro durante el régimen franquista para quien no lo sepa por el poder dentro del servicio secreto. Es decir, hubo una especie al principio del rey los dominaba el servicio secreto completamente y después pasado un tiempo los socialistas empezaron a querer hincar el diente y a meter sus peones dentro del servicio secreto. Y se dio una lucha intestina entre sociatas y rey una lucha que no y ambas partes que tienen muchas mierdas encima y mucha basura saben que no porque hay límites que no pueden traspasar pero una lucha de poderes. Yo te espío a ti tú me espías a mí y yo tengo esta mierda tú tienes la otra. Entonces, ¿qué pasa con el tema? Todos los nombrados y yo añado probablemente Mario Conde los cortinas y casi me atrevería a decir pero esto es que se tome como una opinión a raíz de todo lo que he leído por internet y demás. Es mi opinión pero parece ser que hay muchas verdades dentro de mis opiniones porque han dado lugar a una agresión que la van a pintar ahora de cualquier otra cosa pero que yo sé que viene por la dirección del tema del rey del vídeo anterior sobre las verdades de la monarquía española impuesta por el imperio a los españoles por Estados Unidos cuando hay un imperio entendés de Estados Unidos no nos dimos una mierda no elegimos nada porque ni nos dieron una opción a tener una transición y un periodo constituyente como Dios manda nos impusieron los partidos reinventaron el PSOE para que no existiera una izquierda de verdad ni una democracia real en España y así tenemos la mierda que tenemos hoy en día bueno pues tratarán de desacreditarme y me acuerdo de las palabras del exagente de la CIA en el caso de Larry King y del círculo de pederastia del caso Franklin que incluye dinero y pederastia política alta política y alta economía banqueros y demás y le dijo al abogado si quieres que no te hagan físicamente nada por lo menos asesinar no hay más que una forma es hacer público aunque suene a chiste y no te crea nadie tus temores porque de esa forma si lo llevan a cabo tus temores ya serán una profecía y entonces ya levantan muchas sospechas y los servicios secretos o esta gente que tiene mucho poder cuando se ven acusados directamente ya no se mueven públicamente no se atreven a mover ficha la mueven indirectamente tratando de desacreditar tratando de meter mierda pero ya te libras del riesgo de agresión como me han agredido y yo sospecho que está en relación con el vídeo de su majestad porque la agresión ha ocurrido tres o cuatro días después y yo en las casualidades no creo lo pintan nada como cualquier otra cosa dirán que soy un don nadie pero a lo mejor soy un don nadie al que tienen mucho del que tienen mucho miedo de que haya dicho muchas verdades yo volvería a escuchar mi vídeo es un poco caótico en la exposición de los hechos pero bastante completo y es más os voy a decir una cosa Juan Ignacio Blanco que dice que tiene un vídeo snap el de Desiré bueno él dice que ahora dice bueno no se sabe lo que dice como dijo dice uno aquí en internet como no nos lo explique con marionetas aquí no nos aclaramos de lo que quieres decir Juan Ignacio Blanco yo respeto tu lucha pero ya no te entiendo tu postura la verdad no, no lo entiendo como no te expliques mejor es que no te entendemos dices que ha habido un cubrimiento del crimen de Alcácer que hay altas personalidades detrás de Alcácer que tanto Angles como Ricard son dos cabezas de turco dos espantapájaros que puso la guardia civil y pusieron estos elementos para que la opinión pública se volcase en otros y no mirase donde tenía que mirar de verdad de acuerdo si eso es verdad pero yo no creo que a ti si tú tuvieras un vídeo snaf el vídeo de Desiré llámalo como quieras donde la matan y hacen barbaridades con esta chica y donde aparecen los nombres citados en el papelito que te entregó el cura el párroco de Alcácer a ti y al padre de las niñas yo no me creo que si tenéis una cinta no os hayan compensado de alguna forma y no hayan tratado de machacar de alguna forma a los culpables para daros alguna satisfacción me explico al rey y a los sociatas les han hecho chantaje un millón de veces porque vivimos en un sistema podrido y corrupto y clientelista empezó con una transición montada en Estados Unidos y entonces ¿quién es el primero que le hace chantaje? al rey pues uno de ellos que se sepa oficialmente puede que haya más pero uno de ellos es el comandante José Luis Cortina lo digo y me mojo con nombres y apellidos comandante José Luis Cortina que durante el juicio de campamento de 23F por el tema del golpe de estado que montó Juan Carlos I rey de España como sabía todos los tejemanejes y que le iban a caer un marrón y un montón de años de cárcel él no quería pisar la cárcel ni ser desacreditado aprovechó un descanso del juicio para hacer una llamada y chantajeó al rey con descubrir su papel en el asesinato de Carrero Blanco y su verdadero papel en la intentona golpista ¿me entendéis? el primero que le hizo chantaje como tenía pruebas y conocimientos fue absolutamente absuelto y no ha tenido ningún problema Juan Ignacio Blanco ningún problema siguiente Bárbara Rey le fotografió casi todas sus escenas de cama o sea como actor pornográfico a este degenerado humano que es Juan Carlos I y además le grabó en cintas de de radiocaseta en cintas sonoras suculentos secretos de estado que le contaba después de follar el chorizo ladrón y asesino de Juan Carlos primero rey de España alguien se cree que si Bárbara Rey no hubiera tenido pruebas vídeos y cintas la hubieran dejado con vida se la cargan como a Sandra Mozarroski o le hacen imposible la vida como se sospecha que se la hicieron a Dioska pero no le sale gratis lo que pasa otra que tenía pruebas y cintas y Juan Ignacio Blanco esta si tenía cintas y le tuvieron que pagar durante estuvo durante dos años cobrando me parece a razón de dos millones de pesetas al mes de las de entonces por no hacer nada y cuando lo subió a Aznar al gobierno y se dijo se acabó utilizar el dinero de los fondos reservados para pagar los problemas de bragueta real textual ¿eh? tuvieron que acordar un finiquito con Bárbara Rey y eso que le echaron encima todo el servicio secreto para que consiguieran recuperar ese material esas cintas pornográficas donde aparece Juan Carlos I follando con Bárbara Rey y las cintas sonoras donde aparece contando todas sus mierdas y todos sus secretos de Estado lo que daría yo por escucharlas le tuvieron que dar como finiquito se calcula unos 400 millones de pesetas para comprar todo el material y aún así se sospecha que hay copias escondidas en el extranjero fuera de España que prenden como una espada de Damocles encima de la cabeza de Juanito ¿eh? pues si le pasa algo a Bárbara Rey esto ya es una sospecha yo creo que bastante fundada y seguro que Juan Carlos I si escuchara este vídeo no cagaría duro aparte de que no se va a levantar de la puta silla de inválido en la que está más que para volverse a caer en todo caso este ya se levanta de la silla para ir al ataúd aparte de eso Juanito de ser un mierda humano que empezaste tu carrera delictiva asesinando a tu propio hermano ¿eh? aparte de eso te vas a levantar de la silla solo para volver a caer en la silla o en el ataúd tú ya se te han acabado las cacerías se te ha acabado el putear se te han acabado las chavalitas no sabemos si en alguna vez chavalitos también chavalitas ya lo sabemos y que tienes un montón de hijos bastardos también basta con teclear en Google hijos bastardos del rey Juan Carlos I y os van a salir resultados que oye que denuncien a Google o lo censuren si pueden pues estoy encabronado porque sufrí una agresión sin ningún motivo en un momento además de que yo estaba totalmente especialmente indefeso porque no iba más que a tomarme mis potes y tal y bueno pues sé que me ha venido de ahí de colgar el vídeo anterior pensaba borrarlo ahora no lo voy a borrar y además cargo este porque ya veo que ha tocado una fibra sensible muy jodida y lo que digo es y a mí me suena que el montaje que trataron de hacerme aprovechando mis problemas de salud mental es hacerme quedar como represaliarme haciéndome quedar como un loco peligroso y volviendo a ingresarme en un psiquiátrico o poniéndome un tutor legal o alguna chorrada de esas y atarme más corto y en resumidas cuentas aprovechar mis problemas de salud mental para recortar mi libertad de expresión no lo vais a conseguir por cierto al bar lo he denunciado no pienso retirar la denuncia ya podéis recibir si no queréis que la cosa se haga adelante ya podéis recibir todas las compensaciones que se me tengan que dar por ley si no la cosa va a ir adelante pase lo que pase ¿entendido? y luego os voy a comentar una cosa que me pasó lo digo aquí y lo hago público haciendo caso a esa gente de la CIA para que no me vuelva a pasar una agresión sin motivo estando un día yo en una como no vivo ahí sí que puedo decir en una fiesta medieval que hacen una vez al año que dura varios días una semana me parece en una fiesta medieval de un pueblo de Navarra viendo la fiesta medieval estaba yo paseando distraídamente entre los diferentes puestos de la feria cuando observé al principio no le doy mucha importancia observé dos pájaros con pintas de de talegueros de estos de que entran y se ven del talego como Pedro por su casa uno era como en plan gorila musculitos con un tatuaje y llevaba gafas oscuras de sol y el otro era un poco más pequeño pero con pinta más malévola más de ser capaz de hacer cualquier cosa siempre y cuando contara con el apoyo del que parecía ser el gorila eso lo digo ahora y os explico por qué bien no le di ninguna importancia pero para que veáis como piensa también la cabeza de alguien a que tachan de paranoico también sé pensar y discernir a veces si es una paranoia mía o es una realidad bien estuve paseando por la por los diferentes puestos y ellos venían detrás distraídamente como haciendo el mismo recorrido que podía ser ¿no? entonces había una calle paralela a la que o sea perpendicular perdón a la calle donde estaban puestos montados a la calle principal donde estaban puestos todos los chiringuitos de la media ferival y esa calle era muy solitaria estaba desierta a un lado había casas del pueblo y al otro lado estaban en obras había un gran solar en obras y cuando iba a entrar distraídamente a ver si me seguían estos pájaros adivinad quienes estaban detrás mía a algo así como 5 o 6 metros de distancia pero todavía la calle principal junto a los puestos y la gente que que transitaba de puesto en puesto estos dos observándome fijamente y mirando y entonces automáticamente dije no voy a entrar en esta calle porque si entro en esta calle donde no hay nadie estos van a venir detrás mía me van a meter en las obras y una de dos o me van a dar una paliza o me van a robar o me van a matar dado la cercanía de ese solar de obras con la calle principal y la feria una paliza con la fortaleza física que tenía yo en aquellos tiempos me la hubieran podido dar pero no les hubiera salido gratis no hubiera sido fácil con lo cual si hubiera producido un alboroto que hubiera llamado la atención luego por deducción lógica descarto esa posibilidad como ya había ciertos problemas que yo venía teniendo en mi lugar de trabajo y con un sindicato al que yo pertenecía y con la dirección de un hospital donde yo trabajaba en fin que ya había habido muchos problemas y tal y de cual y aquí hay una secta que es el Opus Dei yo no puedo decir que ha sido el Opus Dei pero que igual controlen a yo que sé ¿no? pues a miembros de los cuerpos de seguridad del estado a través de su de su grupo político UPN y ordenan hacer estas cosas pero no me extrañaría yo quiero pensar que esto no puede ser verdad pero voy a seguir con el redactor de los acontecimientos automáticamente tuve el valor o tuve la sangre fría de no dar ni un paso fuera de la vista de la gente y de los puestos me volví y pasé delante de estos dos pájaros les miré directamente a la cara ellos me miraron venían detrás mía me fui a un puesto me acuerdo que era de artesanía de artesanía medieval donde vendían vasijas tarros ceniceros cosas en fin cosas de estas en plan de artesanía medieval un artesano y tal era de vasijas de cerámica estas cosas y adivinad quienes se pusieron a como escaso metro y medio de distancia a mí en el mismo puesto estos dos venían todo el rato detrás mía yo les volví a mirar esta vez ya les eché una mirada muy descarada durante largo rato estuve estuve dos tres minutos en el puesto de este de artesanía y luego muy despacio mirándoles y ya con una mano en el teléfono mirándoles me dirigí al puesto más cercano de la feria ellos cuando se dieron cuenta que me llevaba la mano al bolsillo no soy un navajero ni un pistolero pero tengo teléfono y tengo teléfono con cámara de fotos y vídeo ellos automáticamente hablaron algo entre ellos me miraron y ya no se atrevían a seguirme yo fui hasta ese siguiente puesto estuve un rato esperando a ver si aparecían para llamar hubiera llamado a la policía pero ya no aparecieron se disiparon y luego ya volví hasta donde había aparcado mi coche y volví hasta mi casa bien esta experiencia se ha vuelto a repetir en numerosas ocasiones no tan descaradamente como esta pero seguimientos de gente con aspecto taleguera de delincuentes de medio pelo de estos que entran y salen del talero que son soplones de la policía del lado de los picoletos en muchas ocasiones hasta que denunció el tema en un blog llamado sin miedo al Opus Dei no va a dar más temas automáticamente los intentos de sacarme de la carretera cesaron los seguimientos por parte de delincuentes de medio pelo han cesado pero lo voy a dejar aquí colgado por si me ocurre algo no pretendo que nadie me crea me he limitado a relatar los hechos de la forma más fría y calculadora posible pero si me ocurre algo o hay algún intento o hay algún apaño lo de lo de lo de mi ciudad lo que me ha ocurrido aquí dejo este vídeo y que cada palo aguante su vela yo he denunciado ese bar y amigo aunque tengas el apoyo como si lo tuvieras del alcalde o reculas me satisfaces lo que la ley estipule o nos veremos en el juicio ¿me entiendes? y no hay más y esto va no es que vaya a misa esto va donde tenga que que vaya a los tribunales me hicieron una agresión brutal sin mediar ninguna provocación por mi parte más que recriminar una conducta que en cualquier caso la forense que me vio en el hospital me dijo se echa a reír y que te dijo que se puso la mano en la boca yo le digo llévese el pincho y traigame otro eso si ya me quedo con ganas de comer pincho claro en ese bar porque igual son unos guarros que se meten el dedo en el culo y luego van y sin guantes tocan las comidas y los pinchos yo no comería nada ya en el bar es indeseable y bueno yo le he dicho bastante el rey es el gran encubridor de las niñas de la casa y Juan Ignacio Blanco no tiene una mierda porque si lo tuviera mira al rey Juan Carlos le han hecho muchos chantajes se lo hizo Felipe González para que no le enmarrenasen por el tema de los Gal y voy a dar más detalles me voy a mojar Felipe González abre así Sidoro durante el régimen franquista cuando estaba cuando perdió las elecciones contra el partido popular de Aznar contra Aznar antes de que Aznar formara gobierno se enteró por espías suyos por soplones suyos de que iban a llegar hasta el fin en la investigación de los Gal como el verdadero el verdadero responsable de los Gal es Juan Carlos I rey de España asesino además de ladrón y parecida pues le hizo chantaje al rey y se lo hizo como ya no mantenían buenas relaciones por la lucha de poder por el poder del control de los servicios secretos seguramente y por muchos otros temas pues Felipe González utilizó Adolfo Suárez al que llamó por la noche para que fuera a ver al rey o le llamara y le dijera que él no se iba a comer el marrón que no quería haberse ni imputado porque si no caía el rey y ¿sabéis por qué lo dijo Juan Ignacio Blanco para que te documentes? porque tiene ni más ni menos que al rey grabado grabado en la reunión donde da el sí el adelante a la guerra sucia de los Gal sí Felipe González tiene esa cinta en su poder y tiene una copia o varias copias copias escondidas en diferentes partes del mundo fuera de España para que no le ocurra nada y así se libró de ser imputado porque lo que hizo el rey acto seguido es llamar a Aznar antes de conformarse gobierno en cuanto le dijo a Adolfo Suárez lo que iba a hacer Felipe González que estaba desesperado porque se veía allá en la cárcel lo que hizo es el rey llamar inmediatamente a Aznar del que luego se rieron a mandíbula batiente el rey y toda esa gentuza de parásitos llamarle y decirle Aznar te quiero ver en mi despacho a primera hora de la mañana urgente no hagas nada levántate y ven aquí ni desayunes ya te sirvo el papelito lo que quieras aquí vienes directamente a palacio y hablas conmigo y Aznar como un puto colegial tragó y le dejó bien claro el rey no vas a investigar los GAL los GAL se quedan en corcuera en vera el ministro de estudio de la materia de barrio nuevo y punto naturalmente le habría dicho porque si no se jode todo este chiringuito y yo tengo el apoyo de la CIA del imperio porque soy su hijo de puta soy un hijo de puta pero soy un hijo de puta del imperio es el que está detrás mía te vas a cargar el sistema vas a poner en peligro todo lo que sea lo veo le había dicho la charla correspondiente y Aznar que había prometido la regeneración democrática y demás falló a los españoles y luego dice el payaso el bufón de la ultraderecha que él dice que es liar de liberar tú eres de ultraderecha mamarracho sí Federico Jiménez de los Santos ya ni te oigo pero alguna vez que te he oído tú no eres de ultraderecha mamarracho lo que dice el payaso este de la ultraderecha que hace ver como que es independiente y de eso nada ¿eh? lo que dice sobre el tema de las infantas y tal ¿por qué no digas hasta el final? llega hasta el final no quieren tocar el final él sabe perfectamente y todos lo sabemos el rey es el auténtico valedor el auténtico que dio el empujón al inicio de la guerra sucia del estado contra ETA lo que se llamó el GAL y Felipe González tuvo que tragar el sapo pero sí eso sí se ocupó que uno de sus topos dentro del servicio secreto uno de sus topos le pasara la grabación de la reunión del rey con los altos mandos de la guardia civil del ejército y del servicio secreto donde dio el sí a lo que se denominó el acta fundacional de los GAL es decir a la guerra sucia y él se encontró con lo que se denomina la política de los hechos consumados tragas sí o sí y recordad las fechas en las que estaba el tema y recordad el poder que tiene el rey incluso hoy con todo lo desacreditado que está como está presionando la justicia para librar al chorizo de Urgandarín y a la princesa la infantona Cristina que son dos ladrones que tienen un montón de millones más repartidos en diferentes paraísos fiscales del mundo del mundo mundial que saben idiomas que no tienen problemas para moverse que deberían estar en prisión preventiva sin fianza porque sí que existe riesgo de fuga son delincuentes chorizos de lo que se les acusa no es nada en comparación seguramente con lo que tienen todavía escondido por ahí ellos sí hay riesgo de fuga si esto fuera una democracia que hubiera justicia tenían que estar en la cárcel sin fianza porque en ellos existe riesgo y posibilidad de fuga pero sin embargo aquí tenéis a Juanito podrido en su silla de ruedas como está todavía con poder como para presionar a la justicia como lo está haciendo así que imaginaos en la fecha de la que estamos hablando y con las niñas de la cárcel los degenerados que estaban todos conocían todos sus turbios tejemanejes su complicidad con 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 Kissinger la CIA y cómo se manipuló la transición su complicidad en la asesinato de Carrillo Blanco y todos sus mierdas no se les podía tocar porque todos los que le han hecho chantaje a Juan Carlos I ya han podido demostrar algo han salido impunes Juan Ignacio Blanco el único que ha recibido más hostias que una estera eres tú y yo no me voy a convertir en una estera como tú por eso de acuerdo este vídeo pensaba como decía en la descripción del vídeo que podéis leer lo pensaba retirar unos pocos días por no buscarme el problema ahora ya no lo retiro a ver si hay huevos y y hay algún por imperativo legal alguna orden o algo o alguna denuncia y me hacen retirarlo si no no lo retiro y os voy a decir una cosa si me obligan o me pasa algo o tratan de hacerme algo es porque he dicho verdades que nadie se atreve a decir todo el mundo las piensa y probablemente hay mucha gente que sabe con muchos más pelos y señales todo de lo que estoy hablando que callan por miedo o porque están comprados esta es la bazocia que nos trajo Estados Unidos a España con su hijo de puta llamado Juan Carlos I rey de España Juan Carlos I y Felipe González os lo repito le hizo chantaje al rey por eso se libró de ser imputado por los DAL Bárbara Rey le hizo chantaje al rey con vídeos y cintas por eso se llevó un montón de pasta y no le pasó nada el comandante José Luis Cortino le hizo chantaje al rey con contar su complicidad en el asesinato de Carrero Blanco y el tema del golpe de estado por eso se libró porque él tenía pruebas no en vano era miembro del servicio secreto de la secreta en tiempos de Carrero Blanco y jefe del operativo de parte de seguridad del trayecto de ocuparse de la seguridad del coche oficial de Carrero Blanco algo sabría ese ¿no? de cómo se hacen las cosas en este mundillo o sea que supongo que alguna prueba y muy contundente tiene si no en forma de vídeo y cintas en forma de aquí datos en la cabeza bueno ya me despido que no quiero hacerme más pesado que sepáis eso que pensaba borrar el vídeo pero como he tenido una agresión sí claro como tengo problemas de salud mental ¿verdad? este chico pues prefiero pensar que la gente piense que estoy loco y guardarme las espaldas porque así si me ocurre algo de lo que os he relatado esto va a quedar aquí en YouTube y entonces hablaremos la próxima vez y yo hablaré con la justicia la próxima vez de otra forma bueno y sin más un saludo a los que me escucháis y gracias por escucharme y gracias por escucharme y gracias por escucharme